como estamos gente esto es soy hincha de perú hoy inauguramos esta sección en el canal donde recordaremos a grandes jugadores que hicieron en su momento la blanquirroja el día de hoy repasaremos la carrera de un jugador histórico no sólo para la selección nacional sino para el deporte sudamericano hablamos de héctor chumpitas jugador peruano apodado como el capitán de américa ven y descubre continuación su historia en este vídeo antes de continuar te invitamos a suscribirte a nuestro canal esto es soy hincha de perú si quieres estar informado por todo respecto al deporte nacional e internacional todas las competiciones y mucho más no te olvides de seguir este canal también te recordamos que estamos en tiktok como soy hincha de perú en facebook como palabra de hincha y también aquí una plataforma de streaming donde muy pronto estaremos realizando transmisiones en vivo y por último te esperamos en el segundo canal soy hincha del fútbol ahora sí comencemos con este vídeo héctor eduardo chumpitas gonzález nació un 12 de abril de 1944 en san luis de cañeje tuvo sus primeros contactos con el fútbol en el equipo de la hacienda santa bárbara ya en lima en 1963 chumpitas jugó por un equipo de segunda división de perú llamado unidad vecinal número 3 su paso por unidad vecinal sería visto por clubes de primera división de fútbol peruano y su debut en primera llegaría al año siguiente en 1964 deportivo municipal se dejó en servicios durante toda una temporada y con esto se daría a conocer con el resto de clubes grandes de la liga profesional uno de esos cuadros fue un libertario de deportes que en el año 1965 lo integraría a sus filas su debut fue el 13 de agosto de 1966 en el partido contra mariscal sucre y debutó con un gol de paso en la u alcanzaría un gran nivel y poco a poco se consolidaría como uno de los centrales peruanos a tener en cuenta para los próximos procesos eliminatorios rumbo a las copas del mundo pero eso lo haremos más adelante en el cuadro crema chumpitas se convirtió en el capitán del equipo y ganó numerosos títulos en total el jugador pero no dependió durante diez años la camiseta crema coincidiendo con la mejor época del club además de lograr cinco decisiones del título local en 1966 67 69 71 y 74 se destacó por un juego técnico realmente bueno también el tema aéreo el ímpetu y sobre todo el liderazgo volviéndolo un caudillo en el club y logrando las mejores participaciones del club tanto a nivel local como internacional puesto que en 1972 chumpitas junto con la u llegarían a su primera y hasta ahora única final de copa libertadores lamentablemente chumpitas universitario perdería en la final frente independiente de avellaneda 0-0 en perú y 2 a 1 en argentina siendo hasta el día de hoy la única vez que la u pudo llegar a una final de esa competición un gran dolor para el defensor peruano pero que sin embargo años después pudo sacarse de esa espina pero ya con la selección nacional ya hablando de su participación con la selección nacional chumpitas debutó el 3 de abril de 1965 en un encuentro amistoso ante la selección de paraguay que finalizó con el marcador de 1-0 a favor de los paraguayos el 16 de mayo de 65 jugó su primera clasificación para un mundial de fútbol cuando vencieron 1-0 a venezuela en lima sin embargo pesaron resultados pero no clasificó al mundial de inglaterra pero tendría su revancha años después llegaría el caso clasificatorio a méxico 70 pero integraría el grupo 1 junto con bolivia y argentina en aquellos entonces se jugaba con tres grupos y a perú le tocó precisamente con estos dos equipos eran dos grupos de tres y uno de cuatro solamente pasaba el primero de cada grupo en el primer partido pero se impuso 1-0 argentina precisamente chumpitas daría la asistencia a perico león para que anote el único tanto del partido posiblemente la blanquirroja perdería 2 a 1 frente a bolivia en la paz pero se quedaría la revancha ganando 3 a 0 a los bolivianos en lima tras la victoria de argentina 1-0 también de los bolivianos pero tendría una gran tarea en la bombonera pues tenía que ir a robar puntos a la selección argentina si quería ser presente en la máxima cita mundial ya en el partido un doblete de oswaldo gachito ramírez le daría un histórico pase a la selección peruana a la copa del mundo luego de 40 años porque desde el mundial de 1930 pero no sea presente en las copas en méxico 70 chumpitas fue uno de los pilares de la selección peruana y obtuvo reconocimiento mundial por su estilo de juego atractivo y ofensivo con él la blanquirroja ganó dos encuentros y perdió uno para clasificarse por primera vez a los cuartos de final de la competición de hecho chumpitas anotó el segundo y único gol en su historia mundialista en la victoria de perú contra bulgaria por tres goles a dos ya en cuartos fueron eliminados por la que sería la campeona de edición la brasil de pelé por un marcador de 42 en guadalajara en lo que fue para muchos uno de los mejores partidos de la historia de los mundiales siendo esta también la mejor participación de la selección peruana en una cita mundialista chumpitas seguirá jugando en la selección nacional para el proceso rumbo a alemania 34 sin embargo para aquella ocasión pero quedaría eliminada frente a chile en un partido de desempate por la igualdad de puntos y goles un 2 a 1 en montevideo dejaba a perú sin mundial sin embargo no todos serían malos momentos para defensor peruano antes de la copa américa del 75 chumpitas junto a cubillas y un sutil un 31 de octubre de 1933 jugaría frente a dos jugadores sudamericanos un amistoso frente a un combinado europeo en el cap no en barcelona en este equipo europeo estaban figuras de talla mundial como eusebio todo es el ganador de la champions league y johan crey ganador de la liga de españa con el barcelona y tres veces ganador de la champions league con el ajax ya en este partido los peruanos tienen una gran exhibición de fútbol a los tres se marcó sutil a los 28 fue turno de cubillas y para cerrar el partido chumpitas marco de penal al minuto 80 finalmente fue victoria para la selección sudamericana 32 en tanda de penales luego de empatar 4 a 4 en los 90 en ese partido de hecho chumpitas llevaría la cinta de capitán y de ahí también sería el apodo porque todos los conocemos el capitán de américa luego de que el encuentro llegaría el momento más destacado de la carrera de cubillas 1975 la selección peruana tenía toda la fe puesta en la copa américa y en esta edición sin duda sería inolvidable para la hinchada aquella edición se jugaría sin una sede fija por lo que el sistema fuego similar a una eliminatoria mundialista en aquella edición perú estaría en el grupo b junto con chile y bolivia la blanca y roja quedaría primera de grupo con 7 puntos y tendría que jugar una difícil llave de semifinales frente a la selección brasileña por un cupo a la gran final en semifinales perú ganó 1 a 3 en tierras brasileñas con un doblete de cazadreto y un tanto de cubillas para la selección peruana su única victoria en tierras brasileñas en su historia de la vuelta a perú caería 2 a 0 en lima y con eso se realizaría un sorteo por la igualdad tanto en puntos como en goles y con esto la suerte llegó a favor de perú pues la blanca y roja ganaría el sorteo y se clasificaba a la gran final donde esperaba a colombia tras perder en tierras cafeteras y ganar en el estadio nacional la selección peruana iría por el partido de desempate a venezuela con un gol de sotil perú se consagraba en el torneo continental y con esto la selección peruana ganaría su segunda copa américa si quieres que leamos de la campaña completa te invitamos a seguir nuestro canal soy hincha de perú que pero no tendremos el resumen de la campaña tras esta conquista héctor chompitas dejaría al libertario de deportes para emigrar al fútbol mexicano en 1975 firmaría por el atlas con el que jugó 60 partidos y anotó siete tantos dos años después volvería al fútbol peruano vistiendo la camiseta de sporting cristal durante ocho temporadas el jugador estuvo en 128 partidos y anotó ocho goles en lo que también logró tres títulos nacionales su último gran torneo antes de retiro con la selección fue mundial de 1978 en argentina en aquella edición pero quedaría fuera de todo tras ver los tres partidos en la segunda ronda donde destacó también el sospechoso 6 a 0 frente a la futura campeona argentina y también quieres que hablemos de este partido y toda la polémica que fue esta segunda fase de grupos también nos pueden hacer mención en comentarios de aquí vamos a armar vídeo después de decidir sacarla como jugador chompitas se retiró en 1984 años después también incursionaría en el tema de la dirección técnica entre los diferentes equipos como unión guaral es por el cristal y con el yurimaguas y deportivo aleú además de eso el jugador pero no tuvo muchas distinciones a lo largo de su carrera es el jugador con más títulos nacionales en la historia de la primera división peruana junto con persi rojas eleazar soria y josé carranza con ocho títulos nacionales entre en libertad de deportes y esporte en cristal además chompitas es considerado por la federación internacional de la historia estadística del fútbol como uno de los cuatro mejores defensas sudamericanos del siglo 20 junto con josé nazassi daniel pasarela y el igas figueroa sin duda nombres pesados entre el peruano pudo hacerse un espacio y quedó consolidado como uno de los mejores jugadores en la saga defensiva de toda la historia de sudamérica héctor chompitas ha considerado una leyenda del fútbol peruano y sigue siendo admirado por su contribución al deporte su elegancia liderazgo y habilidades defensivas lo convierten en uno de los defensores más destacados en la historia del fútbol sudamericano y bueno gente esta es la historia de héctor chompitas si te gustó este resumen esta historia que hemos hecho a lo largo de su carrera a menos saber en comentarios esto es soy hincha de perú si quieres estar informado con todo al respecto del deporte nacional internacional y sobre todo de la blanca y roja y sus jugadores no te olvides de seguir este canal también recordamos que estamos en tiktok como soy hincha de perú en facebook como palabra de hincha y también en kit donde realizamos nuestras misiones en vivo así que gente vayan a suscribirse y por último te esperamos en nuestro canal soy hincha del fútbol gente nos vemos en otro vídeo